Las dopaminas, ¿cómo liberamos dopaminas en nuestro cuerpo? Súper simple, completando tareas, o sea, siendo diligentes, ¿de acuerdo? Cada vez que ustedes completan una tarea, liberan dopamina a chorros. Hice mi ejercicio, dopamina, hice mi estudio del día, dopamina, leí mis cinco páginas, dopamina, grabé los cuatro episodios que había dicho en mi agenda, dopamina, dopamina, dopamina y dopamina, cada vez que ustedes cumplen algo. Por eso, cuando estudiaba a CINEC la primera vez, me hizo algo mucho sentido porque yo me daba cuenta, yo dejé de comprar agendas porque yo me daba cuenta que mis agendas se quedaban vacías, no me da tiempo de llenarlas, pero yo las llenaba en la noche y apuntaba todo. Yo más bien funciono con listas para hacer, que mucha gente no está de acuerdo, pero a mí los to-do list me encantan porque ahí voy palomeando y en la noche dije, oye, en mi to-do list no estaba todo esto que hice y ya lo puse. Entonces, iba y lo anotaba y le ponía palomita y yo me sentía bien, ¿por qué? Porque liberas dopamina, ¿de acuerdo? Por eso, es muy importante que nosotros tengamos marcadores en nuestra vida. Porque si no tenemos nosotros marcadores, no vamos a crecer. Acuérdense que lo que no se mide no crece. Y muchas veces estamos creciendo y no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no estamos dándole esa efectividad a lo que estamos haciendo, esa palomita a lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y de no tener marcadores, de no tener algo que perder, por eso no empezamos y por eso postergamos y por eso procrastinamos. ¿Por qué? Porque no tienes un punto de medida. Fíjense, en retos grandes platico este ejemplo que un amigo me enseñó, porque me decía, fíjate Pepe, Michael Phelps un día dijo, los próximos cinco años voy a hacer ejercicio todos los días sin faltar para poderme ganar todas esas medallas. Para que ustedes tengan una idea de qué hizo Michael Phelps, solamente 31 países en el planeta tienen más medallas que él. 176 están por debajo de la cuenta del medallero de Michael Phelps, que él es un individuo. Y entonces, ¿qué hizo? Dijo, por cada día que yo haga ejercicio me voy a poner un bloque en mi muro de la productividad. Y por cada día que falte me voy a quitar dos. Entonces decía, ¿pero qué está haciendo aquí? Entonces, fíjense, ustedes empiezan a hacer ejercicio y se ponen, incluyendo el día de descanso, es parte de su programa. O sea, yo a mis atletas los entreno seis días a la semana y un día descansamos para que haya supercompensaciones. El descanso, yo les llamo descansos programados. Mañana miércoles no trabajamos, mañana descansamos. Es un descanso programado y los atletas tienen que seguir al pie de la letra. Eso es cumplir el... Porque, ah, yo me fui a correr o yo me fui a hacer cosas extras, ya rompiste con el plan de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, fíjense, ustedes dicen siete días, ponen un bloque. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ya tienen siete bloques en su muro. La siguiente semana, otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya va, ya se empieza a ver un poquito de forma. La tercera semana, otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya tienen 21 bloques. Pero al siguiente lunes les da flojera. O se inventan cualquier pretexto o cualquier excusa. Y no hacen. Entonces, no ponen el bloque. Pero se penalizan con dos. Se quitan el del sábado y el domingo. Y entonces, lo que aprendí ahí es que nos está enseñando Michael Phelps, tenemos que tener algo que perder. Porque si no tenemos algo que perder, si no hay ese marcador, en automático no nos importa. ¿Sí? No tenemos nada que cuidar. Eso a mí me hizo mucho sentido porque yo en diciembre cumplí 30 años que dejé de fumar. ¿Y cómo lo logré? Fumaba cajetilla y media diaria. Entonces, dije, el día que me case con mi esposa, dejo de fumar. Me casé el 14 de diciembre con Tere. Y el 31 de diciembre dije, este es mi último cigarro y nunca más volví a fumar. ¿Y cómo la hice? Dije, llevo un día sin fumar. Palomita. Llevo dos días sin fumar. Palomita. Llevo tres días sin fumar. Palomita. Llevo cuatro días sin fumar. Y he llevado ese conteo. Yo les puedo decir que tengo 30 años, dos meses, con ocho días sin fumar. Porque llevo ese conteo. Si yo me fumo un cigarro hoy, pierdo el esfuerzo de 30 años. ¿Se fijan lo importante que son los marcadores? Y miren, les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo hagan en sus casas con su gente o con sus colaboradores. Agarran una pelotita y láncensela a la persona. Y luego que se la regrese y así, láncenla, regrésenla, láncenla, regrésenla, láncenla, regrésenla. Y van a ver que no pasa nada y que todo está tranquilo. Se les cae, no pasa nada, todo está en orden. Pero luego de repente agarro y le lanzo la pelota a Sasha. Paz. Y Sasha que dice uno. Me la regresa, yo digo dos. Se la regreso tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pum, se me cae. ¿Qué tengo que hacer? Se la vuelvo a lanzar a Sasha y Sasha dice uno, dos, tres, cuatro, veintisiete, veintiocho. Pum, se me cae. ¿Qué tenemos que hacer otra vez? Uno, dos, tres. Imagínense cuando el número va mil cuatrocientos quince, mil cuatrocientos dieciséis, mil cuatrocientos diecisiete y se me cae. ¿Qué tendríamos que hacer? Volver a empezar desde uno. ¿Se fijan? Entonces, cuando ustedes tienen un marcador, ¿qué va a pasar? Se van a enfocar. Van a estar agusados. Se van a dar cuenta de todo lo que están haciendo y no pueden perder su esfuerzo. ¿Se fijan lo importante que son los marcadores? Por eso los marcadores que yo les sugiero es, primero tengan un vision board. Un vision board es súper importante, pero un vision board bien llevado, que esté acompañado con las herramientas que le hacen falta para que no se convierta en un bonito collage que está pegado en tu oficina lleno de fotos y que quieres un carro y una casa y ponerte bien bueno o bien buena. ¿Se me explicó? O aprender inglés. Si está ahí, está padrísimo, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque un vision board, si no tiene las herramientas que le hacen falta para empoderarse, no va a servir de nada, ¿de acuerdo? Por eso yo les sugiero que pongan un planner mensual, que tengan un planner semanual, que tengan una bitácora. Ahorita les voy a poner aquí un enlace para que puedan ver un video que puse en mi blog del vision board, que yo le llamo pizarrón de la atracción porque yo lo conocí hace muchos años, antes de que se hiciera este boom de los vision boards o de los dream boards, sino que se hizo más famoso, pero yo lo llamaba el pizarrón de la atracción, ¿de acuerdo? Y ahí les pongo cómo yo llevo un pizarrón de la atracción, cómo es que lo manejo, cómo es que lo preparo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia entre que ustedes tengan éxito y que no tengan éxito. En cómo lo administran su vision board, ¿de acuerdo? Y qué le ponen. Entonces, cuando ustedes llevan estas herramientas a la medición, se dan cuenta y están midiendo qué sí están cumpliendo y qué no están cumpliendo. Y esa es la clave. Lo mismo hice cuando dejé de tomar refrescos, lo mismo hice cuando dejé de comer dulces, lo mismo hice cuando me hice vegetariano, contar, 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 contar. Y entonces eso es lo que hace que liberemos dopamina. Y Simon Sinek dice que estos son los neurotransmisores egoístas, ¿saben? ¿Por qué? Porque no necesitamos a nadie absolutamente para liberarlos a nuestro cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que él dice.